Eres fuego de amor Me pidiste para querer, has luchado por volver a tu tierra y con tu gente Has vuelto Melina, alza tus manos hacia Dios que le escuche tu voz Has vuelto Melina, tus ojos reflejan el dolor y tu alma el amor La huella de tu canto echo raíces Melina Y vuelven a reír tus ojos grises Melina Tu vida y tus razones, tu país, donde el mar se hizo gris Donde el llanto ahora es canto Has vuelto Melina, alza tus manos hacia Dios que le escuche tu voz Has vuelto Melina, tus ojos reflejan el dolor y tu alma el amor La huella de tu canto echo raíces Melina Y vuelven a reír tus ojos grises Melina La huella de tu canto echo raíces Melina La huella de tu canto echo raíces Melina Melina La huella de tu canto echo raíces Melina Si te capacity 골�as en 라úr tus ojosfertitiés you canto echo raíces Melina Gracias.